Muy apreciadas familias chiapanecas, la problemática que durante décadas se vive en la región ubicada en los límites entre Chiapas y Oaxaca, para nosotros los chiapanecos no es un conflicto de límites estatales, pues en 1824, cuando decidimos federarnos a México por la vía democrática del plebiscito, lo hicimos por todo nuestro territorio, sin quitarle nada al resto de la nación, mucho menos al vecino y querido Estado de Oaxaca. En Chiapas tenemos muy claros cuáles son nuestros límites y fronteras. Lamentablemente, y sin explicación alguna, en el conteo poblacional del año 2005, 17 comunidades del municipio de Cintalapa aparecieron erróneamente con clave de localidad del Estado de Oaxaca. El gobierno chiapaneco de entonces dejó pasar ese grave error. En esta administración hemos promovido mesas de diálogo, resoluciones agrarias que nos han sido favorables, amparos que hemos ganado y aún no han sido resueltos, pero que no dudamos que la autoridad competente pronto dará a Chiapas la razón histórica que le corresponde. Sin embargo, en los últimos días, la situación por la que pasan los hermanos de aquella región ha sido de constante hostigamiento por parte de pobladores de San Miguel y San Antonio Chimalapas, quienes han agredido y amenazado a comunidades chiapanecas, en particular a los habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz y de la comunidad Rodolfo Figueroa. Amos poblados a más de dos horas de distancia de la cabecera municipal de Cintalapa. A base de amenazas, de violencia, grupos armados de Chimalapas pretenden obligar a los chiapanecos a que se declaren oaxaqueños, siendo que nuestras comunidades son xoxiles. Sus habitantes son orgullosamente chiapanecos, nacidos en Chiapas al igual que sus ancestros. El pasado sábado 4 de noviembre, oaxaqueños de esa región, ante personal de seguridad del estado de Oaxaca, un comando armado privó de la libertad al señor Humberto Luna Salinas, vecino de la comunidad Rodolfo Figueroa, Cintalapa, quien fue lastimado e incluso torturado. Exijo a nombre del pueblo y gobierno de Chiapas la inmediata presentación con vida de Humberto Luna Salinas, para que sea devuelto a sus familiares y se sancione conforme a derecho a los responsables de la desaparición forzada de personas y de la posible tortura. Convoco a los chiapanecos de aquella región a no caer en provocaciones ni en hacer justicia por propia mano. Confiamos y exigimos que las autoridades federales y de ese vecino estado apliquen el estado de derecho. Como medidas cautelares, hemos trasladado a familiares y pobladores de esa comunidad a albergues temporales. Hemos solicitado la instalación de una base de operación mixta a las autoridades correspondientes y convocamos a un pacto de no agresión y respeto mutuo para que sea firmado por las autoridades de las comunidades de ambos estados, en el que se comprometan también a permitir su respectivo derecho al trabajo y a respetar los permisos forestales para el aprovechamiento maderable y la extracción de resina, origen de la atención actual y que fueron otorgados ambos permisos por la Semarnat. Esta propuesta la llevamos a la Oaxaca hace unos días. Encontramos plena coincidencia con nuestro amigo el gobernador Gavino Cue. Sin embargo, ante la lejanía y faltas de vías de comunicación con la cabecera municipal de las comunidades chiapanecas que nos han solicitado convertirse en municipio libre y que les sean retiradas las claves del estado de Oaxaca y que errónea y arbitrariamente les asignaron en el año 2005, lo que no les permite recibir recursos de Copladem y que les regresen sus claves originales del estado de Chiapas a fin de contar con mayor atención, inversión y justicia social. Con la facultad que me confiere a la ley y en pleno consenso con sus habitantes y con el Honorable Ayuntamiento de Sintalapa de Figueroa, en las próximas horas presentaré al constituyente permanente iniciativa de ley para que las comunidades Gustavo de Azordaz, La Ondonada, San Marcos, Montebello, Flor de Chiapas y Rodolfo Figueroa integren un nuevo municipio chapaneco con cabecera en el poblado Rodolfo Figueroa. Este municipio llevará por nombre el de nuestro máximo héroe del siglo XX, a casi 100 años de su sacrificio en aras de la libertad de expresión, doctor Belisario Domínguez. De aprobarse, se brindará mayor atención, cercanía con sus autoridades locales, presupuesto y soberanía a estas comunidades que han sido lastimadas por tantos años. Además, haremos un intenso programa de obras estatales. En la misma iniciativa de reforma, propondré la creación de tres municipios más, con los consensos de los ayuntamientos de Acala, Villacorso y Tecpatán. Ya solicitud de los secretarios y vecinos de 20 de noviembre, comunidad que tiene el mismo número de habitantes que la cabecera municipal de Acala, en la iniciativa proponemos que este nuevo municipio lleve el nombre de Emiliano Zapata, en honor al caudillo del sur, con cabecera y territorio que actualmente constituye el ejido 20 de noviembre. A petición de los ejidatarios y vecinos de El Parral, que es el centro urbano con mayor población en el estado, sin ser cabecera municipal, con más de 9 mil habitantes, propongo en la iniciativa convertirlo en municipio libre con el mismo nombre y territorio. Ya solicitud expresa de los habitantes de la comunidad de Raudales Malpaso, separada por la presa desde hace décadas, propongo la creación del municipio que llevaría por nombre Mezcalapa, en honor a nuestra cultura soque de esa región, y con cabecera en Raudales Malpaso. De ser aprobada esta iniciativa, contaremos con cuatro nuevos municipios, Parral, Emiliano Zapata, Mezcalapa y Belisario Domínguez, con sus respectivos consejos municipales, que en su caso serán designados por el Honorable Congreso del Estado, como lo prevé la ley. Mexicanas y mexicanos chiapanecos, otro asunto de la más alta relevancia son los tiempos electorales que se avecinan. Una vez más, reafirmo mi convicción democrática de hacer valer y respetar la voluntad de todas y todos los ciudadanos del Estado. En los próximos meses, llegaran a Chiapas los aspirantes y posteriormente candidatos a la presidencia de la República. Todas y todos son bienvenidos, sin excepción. Recibámoslos con respeto, que las pasiones y convicciones políticas no se desborden. Consolidemos nuestra cultura de paz y nuestra vocación democrática, la más antigua del México independiente. La paz y la democracia están muy por encima de cualquier interés o ambición política. Dentro de la reforma del Estado, adecuamos la ley para homologar, empatar y hacer coincidir las elecciones locales con las federales, ya que en el viejo calendario electoral de Chiapas teníamos en un solo sexenio cinco fechas de jornadas electorales, con todo el desgaste y gasto que esto implica. Por ejemplo, en el sexenio anterior hubo elecciones estatales en 2001, en 2003 elecciones federales, en 2004 estatales, en julio de 2006 elecciones federales para presidente de la República, senadores y diputados federales y en agosto de ese mismo año para gobernador del Estado. Y así en 2007 otra vez elecciones estatales, en 2009 elecciones federales, en 2010 elecciones estatales. La reforma del Estado que propuse y fue aprobada por unanimidad nos permitió empatar las elecciones estatales con las federales, es decir, tendremos elecciones federales y estatales el mismo día, que es el primer domingo de julio de cada tres años. Sin embargo, aún queda un pendiente, en 2012, en el 18 y en adelante, la elección para gobernador hasta hoy sigue fechada en el tercer domingo de agosto, por lo que en esta iniciativa de reforma solicito que se homologue también la elección del Ejecutivo del Estado el primer domingo de julio de cada seis años. Y así, solo tengamos un día de elecciones cada tres años, solo dos días en un sexenio, en vez de los cinco días con procesos electorales que teníamos en ese mismo periodo. De aprobarse la reforma, en Chiapas, el primer domingo de julio de cada seis años, elegiremos presidente de la República, senadores, diputados federales, estatales, ayuntamientos y al gobernador del Estado, lo que permitirá ahorrar recursos que en vez de gastos de campaña se puedan destinar a la construcción de miles de aulas y más hospitales, permitirán un proceso de entrega-recepción más amplio y transparente y tendremos menor saturación de propaganda político-partidista, que sin duda lo agradecerá la sociedad. La fecha de cambio de poderes para el caso del Ejecutivo del Estado no se modifica, seguirá siendo el 8 de diciembre de cada seis años. Hago un exhorto respetuoso a las y los aspirantes a cargos de elección popular para que retiren su propaganda tácita o simulada de su legítima aspiración y respetemos todos la ley electoral que rige la vida democrática de nuestro Estado. Hace unos días me enteré como en el plácito de la convocatoria del Honorable Congreso del Estado a una mesa de diálogo para exigir un trato justo por parte de la estatal CFE y un cese a sus cortes de luz, a los municipios y a sus altas tarifas a la población. Nos sumamos a esa convocatoria y la ampliamos a las y los legisladores federales, organizaciones sociales y a la sociedad civil organizada para redefinir con esa institución su presencia y causa social en Chiapas. No existen condiciones para una nueva hidroeléctrica hasta que las y los chiapanecos conozcamos los beneficios que tendría su construcción, operación y tarifas preferenciales al Estado, que produce más energía hidroeléctrica en todo México. El pasado lunes fui recibido por tercera ocasión en el seno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en la ciudad de Washington. Hace un par de años llevé y recibí propuestas para hacer de nuestro Estado un espacio ejemplar de convivencia en donde se respeten los derechos humanos de todas y todos los habitantes y podamos gozar de nuestra amada paz. Después de los difíciles tiempos de la época de la represión, en la Interamericana mostramos avances sustanciosos como la creación del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, único en su tipo la inclusión de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en nuestra Constitución siglo XXI, la liberación de más de 1.330 personas que estaban injustamente recluidas en las cárceles y ser el único Estado en México en haber quitado la temible figura del arraigo judicial para los delitos del fuero común. Eso demuestra que en Chiapas hay una nueva cultura pro-persona, de pleno respeto y vigencia a los derechos humanos, mejor que en cualquier otra parte de nuestro país y de muchas partes del mundo. Al Pleno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicité su asesoría, acompañamiento y ayuda para realizar la amplia consulta a los pueblos indígenas de Chiapas para su autodeterminación, tal como lo señala el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la mediación con las comunidades denominadas autónomas para que acepten todos los beneficios que merecen para atender los acuerdos de San Andrés en el capítulo Chiapas, en pleno respeto a sus convicciones. La nuestra, nuestra convicción por la paz, la democracia y el desarrollo sustentable y sostenible nos ha llevado a las y a los chepanecos a ser ejemplo a seguir. Como muestra está la campaña de canje de armas por educación. Llevamos a la fecha 4.414 armas canjeadas por computadoras en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tónala, Villaflores, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque, Pichucalco, Benemérito de las Américas y Yococingo, las cuales serán destruidas por la Sedena en una ceremonia el próximo 20 de noviembre. Propios y extraños están sorprendidos por los pasos agigantados que Chiapas ha dado para resolver nuestros problemas ancestrales de pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Es el lugar que ocupamos desde que se mide la pobreza hace 25 años. Ahora lo ocupa Guerrero y el segundo lugar Oaxaca, según Coneval. Chiapas es el tercero y seguimos avanzando. Según Coneval, dejamos de tener 72 mil chiapanecos en pobreza extrema. Por primera vez se reduce el número de personas en pobreza extrema en nuestra historia, a pesar del incremento poblacional. Ya dejamos el último lugar en muerte materna. Vencimos a la Oncocercosis, generamos más de 120 mil empleos, cuidamos el medio ambiente, impulsamos nuestra agricultura y el turismo sin precedentes y somos los únicos en producir biodiesel. Con el apoyo del presidente Felipe Calderón, las y dos legisladores de todos los partidos y la fuerza solidaria de la corresponsabilidad de la sociedad chiapaneca, hemos demostrado con hechos que la pobreza no es destino para Chiapas y que se puede superar en unidad y cumpliendo con los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Tú, tu familia y yo hemos logrado un mejor Chiapas del que recibimos hace cinco años. Con el impulso de la unidad de todos, Chiapas ya despegó y con la ayuda de Dios ya nadie detendrá a Chiapas. Sigue poniendo el corazón por Chiapas. Buenas noches. Sigue poniendo el corazón por Chiapas. ¡Gracias! Chao.